Esta canción es para ti 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 con mi casita, yo decía, hoy me lo voy a presentar, hoy le voy a decir, me llamo Santiago y te quiero conocer. Entonces claro, cuando me lo encontraba, yo decía, bueno, esta vez sí fue, ni nada. Entonces salí el otro día, yo decía, bueno, este huevo es normal, yo no fui capaz, pero hoy sí me voy a decir. Y resulta que el otro día, yo estaba capaz que me lo encontraba, ya se murió con la tierra, yo decía, bueno, esta sí fue. Y efectivamente, ¿qué pasó? Nada. Entonces yo escribí esta canción y yo creo que desde que está la historia y así damos cuenta si fui capaz o no. Bueno, se llama Por Decirte. Bueno, te voy a contar a alguien que me da fe, y casi no la da tanto poder, porque el como ya, tal vez es el sol y la deje. Ok. Bueno, ya te quedé con la historia, pero un abierto. Bueno, ¿cómo anda suano? Salvo a la calle y tengo ansia, y otra vez, sé que en cualquier momento puede suceder, Y ya me preparé Jugué en mi mente cómo puedo responder Hasta dejar yo así no lo que acudé Y sé que no te restaré Me he preguntado muchas cosas sobre ti Que vos no me acordarás Sé feliz, sé feliz Que no puedo decir Me apareces de la mar junto a mí Y me repito que no puedo decir Que llego el momento de tanto esperado Jugué en mi mente cómo puedo responder Por el chiquitero estaba loco Por el chiquitero estaba loco Por el chiquitero estaba loco A ver si pienso que nunca va a suceder Que si me atrevo ya no voy a responder Me siento perdido, me bruto porque no he podido Me siento perdido y no sé por qué no puedo decirlo Al otro día cuando vuelvo a salir Al otro día cuando vuelvas a mí Me repito que si no puedo decir Que llego el momento de tanto esperado Por el chiquitero estaba loco Por el chiquitero estaba loco Por el chiquitero estaba loco Por el chiquitero 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 Y eso vamos a cantar, pero se me quiere volver a cantar. Es el día que está en tu fe, es el día que yo le diré. Estaba loco por decirte no, estaba ansioso por gritarme no, estaba loco por decirte no. Estaba loco por decirte no, estaba ansioso por gritarme no, estaba loco por decirte no. Estaba loco por decirte no. Esta canción también tiene un poquito de chisme y es que tengo que decirles, desde que yo también no perdí el cuerpo de paz, nos da mucho miedo enfrentarnos a la vida como a lo que nos apasiona. A mi lo que me apasiona es escribir la música y ver la música, pero a mí me da mucho miedo, porque yo creo que la música en este país es como muy complicado, y después me da que renuncio al trabajo, me dijo a la música. Y después me dije como recordar algo muy bonito que me dio en tu momento, que es, imagínate estar viejito y pensar en, es decir, como el que progresiona, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a tus nietos, a tus amigos, a tus amigos, que siempre que hiciste ese ejercicio y como, tomaste la decisión, ya te hagas. Entonces eso me motivó a, bueno, a terminar la, bueno, a terminar la cosa que lo hace, pero, pero a renunciar a, y también, pues, a decir, bueno, vamos a avisar a la música, pues. Y bueno, ya está, aquí como un movimiento destruyente y traerlo a ustedes, entonces, que me llamo ya no puedo parar. Si tienen un sueño, que tienen una decisión que es importante, o cual yo lo tomo a dos, con esta carrera de Dios afuera y estamos en la vuelta. Estoy aquí sentado, pensando en el sofá, en aquello que he temado y no he podido lograr. Estoy aquí pensando, en el momento de avanzar, el pasado, el despasado y el presente aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y siempre me pregunto por dónde puedo empezar Siempre sé lo que he querido, pero me cuesta avanzar Y me refugien los libros para empezar a visitar ¿Cómo aprovecharme al presente sin pensar en el final, el final, el final, el final? Que ya no puedo parar, que ya no puedo esperar Y se va a ser todo por dónde yo mismo En la oscuridad, en la tranquilidad, ya no tengo miedo a hablar de atrás Si no puedo parar, si no puedo esperar Y se va a ser todo por dónde yo mismo En la oscuridad, en la tranquilidad, ya no tengo miedo a hablar de atrás Mi miedo a hablar de atrás ¿Por qué la vida se va? 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 Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va Es importante, después de que se han que lo presentarles, me gustan la música, pueden seguir en Instagram. Bueno. A postear 3. Ya ustedes saben, nos va a ir en Instagram, ¿cierto? Yo voy a leer arquitectura, pensé. Pero tampoco voy a leer. Y la música... ¿Verdad, ¿cierto? Está que se llama a postear 3. Y la máquina. Todo es bien y todo es nada, cuando aprendí. Todo es y todo fue, cuando puede ser. Siempre sujeté muy bien mis zapatos, por el pelo que sentía tanto en el descanso. Tanto tiempo me ha perdido a mis pasos. En la iglesia miro, te mostro de mi armario. Dígese que todo puede ser. Sigue santo y no lo haría en mi fe. Dígese que puedo coloniar. Dígese que por el pelo que sentía tanto enero... amigos. OW koska Denver Fona Fona Dígese que todos los penas es una fuerza y un granada. ¡Digese que todos los penas vivieron sin furious. Todo fue por el uno y no sabía que ser Todo fue por el uno y no sabía que ser Todo fue por el uno y yo fue Mi amigo Todo el fiesto me acababa Cuatro veces Todo fue por el uno y yo fue Pensé que tenía un gran recorrido Y no conozco más que barrio donde vivo Tanto miedo que le tuve al diablo Y desde el templo me quedó un maravilloso Y desde el templo me quedó un maravilloso Y desde el templo me quedó un maravilloso Y no conozco más que barrio donde vivo Tanto miedo que le he ayudado Tanto miedo que le he recuperado Pero por el uno y no sabía que me quedó un maravilloso Y desde el templo me quedó un maravilloso Y no conozco más que barrio donde vivo Yo no perdimos Yo quería mis fantasías más, cuando me lo hiciste en el pecho Pero fue una de palabras que ni siquiera pude entender Todo fue por el mundo y no sabía qué hacer Todo fue por el mundo y no sabía qué hacer Todo fue por el mundo y bajo ser Al ser Gracias ¿Quién era una persona que llamaba Aida? ¿Quién era una persona que llamaba Aida? ¿Quién era una persona que llamaba Aida? ¿Cómo? ¿Aida? Esta canción yo me tardé mucho Yo decía como que, puta, yo quiero que esta canción represente este amor tan grande que lo siento pues Esta canción tiene que ser como, no, no, que identifique muchas cosas que sí Se llama Aida, ¿cierto? Se llama Aida, ¿cierto? Se llama Aida, ¿cierto? O la canción es una persona que no se va a poder estar, es así que la canción es con dos veces Que es así que la canción es ¿Qué? No porque se llama Esa es que se llama Má backyard No, también es una persona que siempre va a poder estar, es así que ella la canción es con dos veces Amén. 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 No te quieres, más grande que mi ofensidad, eres la mágica y la siniestra, la piel es el ganar y tu cuerpo me crees, eres tú, eres tú, la buena de mi vida, eres tú, eres tú, mi consentida, eres tú, eres tú, la suerte, la herida, corazón grita. Bueno, esa es tú. Esta es la que me se ocupa en tu grupo, es la que me cae en la gente, la verdad que no me ha encantado, porque la que viene es la despedida. Y es, y es, y es. Esta no es muy bonita, pero Queremos que la vida tiene muchas vueltas Y agradezco muchas cosas Gracias mucho Y sobre esta canción Haremos menos tres años Que voy a ir a despedir Una vez Y sobre esta canción Y a tu parte de mi hijo Y te harás Hasta que tu viento dejo Todo que no pueda rendirlo Y también vamos Y también vamos Y sobre esta canción Y sobre esta canción Que nunca nos vienes más allá No vuelvo a llorar Y sobre esta canción Y sobre esta canción Y sobre esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!